Hola, buenas noches. Soy Abra Garrido y quería daros las gracias por este premio, por el premio Aquí TV. Me hace muchísima ilusión. No puedo estar esta noche con vosotros por un compromiso familiar, pero quería mandaros este vídeo para daros las gracias por este premio para mí, para el Ministerio del Tiempo, para mi compañera Cayetana, que me hace muchísima ilusión y espero poder estar el año que viene allí en la gala y compartir esta preciesa fiesta con vosotros. Os mando un beso muy grande.